¡Hola estudiantes! ¿Cómo están hoy? Para ver solo la página 105 y bueno, él aparece, el papá, en esta segunda parte. Mejor vamos a escuchar esta historia y ustedes siguen la lectura, ¿ok? Part 2. Look, Dad, there are no more seeds. Bill's father puts steaks in the crop area. He then covers the area with a net. Now the crows cannot eat our food. Very good. In this part of the story, Bill's father puts steaks, pone estacas, put steaks in the crop area, en el área del sembrado, ¿ok? So, this is building the steaks. He then covers the area with a net. Con una red, cubre esta parte de la cosecha, ¿verdad? And Bill and Harry are happy. Now the crows cannot eat our food. Están felices porque los cuervos ya no podrán comerse la comida. Eso hace, lo que construyó el papá hace que los cuervos ya no se acerquen. Porque no servía de mucho el espantapájaros, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se decía espantapájaros? Era el scarecrow. Crows son los cuervos. Scarecrow, espantapájaros. Muy bien. Ahora vamos a enumerar la secuencia, number the sequence, que está aquí abajo, después de leer. What is it? ¿Qué es? How the plants grow. ¿Cómo crecen las plantas? Primero, ¿qué pasa? What happens first? Vamos a escribir, number one, number one, seeds, las semillas. Repitan, seeds, son las semillas. Then, the plant, number two, la planta, ¿verdad? ¿Crees? Number three, water, you water, plantas, riegas las plantas. Three, the water. And number four, the tomato or vegetable, ya la verdura que creció. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a su practice book, page 105. En esta página van a contar y colorear the fruits and vegetables, ¿ok? Entonces, ustedes aquí van a contar las apples, count, one, two, three, y lo van a colorear. Por ejemplo, aquí les de la imagen, apples, one, two, three, four, five, six, seven. There are seven apples. Solo hay siete manzanas. Entonces, van a colorear las manzanas aquí y las manzanas en esta tabla. ¿Cuántas van a colorear? Seven. One, two, three, four, five, six, seven. Hasta aquí. Color red or yellow or green, ¿verdad? De esos tres colores pueden haber manzanas. Después, pears. How many pears are there? ¿Cuántas hay en la imagen, en los árboles? Las cuentan y ese número o esa cantidad las colorean aquí en la tabla. Oranges, carrots, and tomatoes. Los mismos con esas fruits and vegetables, ¿ok? Y eso sería todo por la actividad del día de hoy. Si tienen dudas, me pueden preguntar. Y esta sería la última página del libro. Ya terminamos el libro. Les seguiré dejando actividades, pero ya no del libro, ¿ok? Y pues, bueno, chicos, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye. Bye. ¡Gracias!